Tengo el gusto de presentar a mis dos invitados. Aquí en piso, por un lado, el señor Sebastián Ortiz, coordinador de Innovando P.E. Startups, independiente del MITIC, y también el señor Eudes Benítez, cofundador de la Buscas. Vamos a estar hablando acerca de los jóvenes emprendedores que presentarán ideas innovadoras y de los finalistas del programa Innovando P.E. Startups 2019. Así que ya los recibo para más detalles. Muy buenos días y gracias por estar. Muchas gracias, Laura, por el espacio. Gracias por recibirnos y muy contento de estar aquí. Bueno, para ver un poquito acerca de Innovando P.E. ¿De qué se trata? ¿Cómo es el trabajo que realizan? Bueno, el programa es ya un programa que se viene desarrollando desde el 2015. Ya se desarrolló con lo que sería la antigua Senatix. Hoy en día desde MITIC estamos siguiendo impulsando este programa, que es un programa de preaceleración para startups, que son, digamos, empresas de base digital. Y es un proceso de preaceleración a través de 15 módulos que se van desarrollando a lo largo de poco más de dos meses, en donde le vamos ayudando a estos equipos a poder mejorar lo que es su propuesta. Y aquí Eudes me está acompañando, que es uno de los finalistas, así que él nos podría contar un poco mejor de la perspectiva del participante de cómo fue ese proceso que estuvo viviendo. Bueno, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuál fue también el proyecto que han presentado? Ya. Nuestra app es una plataforma inmobiliaria, es una red social que permite conectar compradores con vendedores para que tengan un canal mucho más eficiente para desarrollar el sector inmobiliario. Eudes Casa participa, digamos, de este concurso de la MITIC Innovando. De paso, quiero agradecer al apoyo que nos da la MITIC, porque estos concursos nos ayudan a mejorar muchísimo nuestro modelo de negocio, validar en el mercado y permitir desarrollar servicios que son aceptados por los compradores. Excelente. Bueno, el acompañamiento infaltable de MITIC durante este proceso de selección, ¿no? Sí, la verdad que en lo posible tratamos de tener siempre los mejores coaches, especialistas en cada módulo. Y aparte también tenemos una muy buena red de mentores, que son gente de mucha experiencia que realmente nos está brindando su tiempo para poder recibirlo a los equipos. Y aparte de todo lo que van aprendiendo en los módulos ahora también le estamos ayudando en todo lo posible en cuanto a lo que es posicionamiento en redes sociales y en los medios. La verdad que esa es una fuerza que nos dio, digamos, la fusión con la Secretaría de Comunicación. Hoy en MITIC tenemos ese acercamiento con diferentes medios. Entonces, yo creo que eso fue fundamental también para todos los equipos para que se vayan dando a conocer al público. Ahora, ¿cuántos finalistas son en total? Diez finalistas. Diez finalistas. Diez finalistas. Que se estaría presentando la Demo Day el próximo miércoles. Y debemos estar sabiendo quiénes son los próximos ganadores, que son cuatro. A cuatro ganadores. Se selecciona cuatro ganadores. ¿Y cuál sería el premio? ¿En qué consiste? Y el premio principal es el capital semilla de 50 millones. Nosotros tenemos cuatro premios de 50 millones para cuatro ganadores de los Diegras. Este es un proceso que inició con más de 90 inscripciones. De todo eso, nosotros preseleccionamos 20 que entraron en el programa. Y esos 20 que entraron en octubre estuvieron compitiendo entre ellos. Fue una competencia. Nunca nos olvidemos de eso. Entonces, ellos van sumando puntos y ya al final se quedan 10. Son los que presentan su proyecto en el Demo Day y de los 10 quedan cuatro ganadores. ¿Qué marca la diferencia entre los finalistas y los que fueron, digamos, se fueron quedando afuera? Yo creo que más que nada la persistencia en sus proyectos. Ahí las ganas. Hay equipos que ya sobre la marcha te das cuenta que se van cayendo solos prácticamente. Se nota quiénes tienen más ganas. Y como digo, es un concurso y el que hace mejor las cosas va a entrar. Ahora, los finalistas también esto les va posicionando, ¿no? Indirectamente les va posicionando aparte del premio, ¿no? De ese dinero en efectivo. Que ya les sirve como capital para seguir invirtiendo, ¿no? Es como que los va posicionando también a nivel empresarial en el país. Totalmente. Yo creo que el mejor premio de este concurso es la visibilidad que va a tener la marca en el mercado y de haber ganado o participado del concurso. De estar en la final, yo creo que ya los 10 ya son ganadores prácticamente. Porque son los 10 mejores emprendimientos del Paraguay en el sector digital. Y estos 10 van a tener toda la visibilidad, la prensa, y eso ayuda mañana a poder salir del mercado donde la marca ya se conoce. Excelente. Bueno, Buscasa específicamente, si me contás más detalles. Sí, Buscasa nace de una necesidad de tener una plataforma que permita conectar los dos mundos, la oferta y la demanda inmobiliaria. Buscasa propone una red social inmobiliaria donde el comprador que está buscando inmuebles tanto para alquilar o para comprar permita encontrar de manera más fácil, más rápida y más segura a través de la plataforma. ¿En qué consiste? Y es una plataforma, básicamente entra en la plataforma, se registra, busca el inmueble que necesita en función a sus necesidades, zona de interés, características, presupuesto máximo. En el caso que no encuentre, puede solicitar al mercado inmobiliario ese inmueble, donde esa solicitud se le notifica a todo el sector de la red Buscasa. Eso que permite que todos los vendedores interesados en ese comprador potencial puedan hacer una oferta de forma directa. Entonces el comprador recibe esas recomendaciones más inteligentemente, donde tiene lo que el mercado le está ofreciendo en ese momento. No simplemente acotado, limitado en lo que existe en un listado web. Excelente. Bueno, completo. En realidad, me imagino que después, alguna vez que finaliza el concurso, Mentir le hace un seguimiento también, ¿no? Hay un pequeño seguimiento que se le da. ¿De cuántos meses? Aproximadamente tres meses. Ok. Esto, a partir del año que viene, con la agenda digital va a cambiar, porque se va a hacer un mejor seguimiento a partir del concurso. Aparte, los montos de premios se van a ver elevados. Entonces, la ejecución, evidentemente, va a involucrar más compromisos también de ambas partes. Entonces, tenemos previsto hacer un seguimiento más, un poco más prolongado y más de cerca. Excelente. Bueno, el 18, entonces, es la entrega de premios. Finalmente, ya van a saber quiénes son los ganadores. Mucha expectativa, me imagino. Así mismo. Esperamos contar con las hinchadas de los equipos ahí para ese día. ¿Dónde se va a realizar? Estamos cerrando esta semana el lugar. Todavía no anunciamos. Simplemente tenemos la fecha. Pero va a ser un lugar donde van a sentirse cómodos y va a ser una gran noche, estoy seguro de eso. Excelente. Bueno, que sea un éxito y bueno, vamos a estar expectantes también del resultado final. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar.